Mañana no es lo mejor y lo puedes comprobar, solo tú al Canal 13 debes de sintonizar. Festejando con Garibaldi, todos los años hace su fiestica con sus amigos, invita a todos, hay Llanerita, hay San Cochito, y bueno, a pesar de que la temporada de diciembre, la temporada de Año Nuevo se acabó de Reyes, aquí se fijamos en fiesta. La temporada para mí, para mí todo el año, para mí todo el año porque donde nos llaman allá estamos, entonces que esté pesado el trabajo. A ver, de pronto, entre febrero, cuando sí, por la plática del estudio, hay que guardar la plática para el estudio, los informes de los niños, entonces la gente se abstiene a hacer eventos. La temporada en San Gil es tremenda, fue muy buena, tanto el turismo fue demasiado, demasiado, ya ni cabían los carros acá en San Gil. Temporada, todo, hoteles llenos, no quebradas, todos los sitios turísticos de San Gil a full, a reventar. ¿Alguien día tocó dos o tres veces en diferentes lugares? Pues sí, prácticamente sí, tocaba desplazarme y repartir soniditos para varios lados porque hay que aprovechar la temporada porque cuando las vacas gordas hay hay que guardarlas para cuando las flacas no. ¿Cuántos años en el sonido? Yo creo que tenemos como casi 20 años en esto, 20 años. ¿Quién me ayuda? Esto, andamos con mi señora, cae para todos los lados, lo uno que ella me ayuda y la otra para no dejarme solo, porque está peligrando, entonces, debido a eso, pues andamos nosotros para todos los lados. ¿De qué, del sonido, la idea del sonido, pues de, eso nació de un equipo que compré para la familia solamente, nunca pensé que fuera a llegar hasta donde estoy ahorita, no, pues, la idea era tener un equipo grandecito como para, con la familia divertirnos un diciembre en la calle, pasarla así. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues, hubo que haber cambiado equipos más sofisticados y bueno, pues, así es como ha resultado esto y con el tiempo, a tocar en fiestas y a llamar, sí señor. Primeras fiestas, que me recuerden, eso, las primeras fueron bazares, por ahí empezamos, sí señor, por bazares, pues ya empezaron los 15 años, los matrimonios, ya, toda clase de eventos. Es, es, la fiesta rara, la única rara que he querido ir y que nunca me han invitado es a un divorcio, sí, yo también amenizo divorcios, así que el que quiera también, sí, claro, entonces ya cuando realizo matrimonio, he hecho la cuñita que también realizo divorcio, entonces el novio me dice, bueno, hablamos, y ahí pues de pronto sale. Sí, claro, claro, con la iglesia sí, todo más cuando hay que salir de pronto en procesiones con la camioneta, les adecúo el sonido en la camioneta para ir en una procesión y para que ellos puedan hacer la misa durante el recorrido. Sí señor, todo eso hacemos nosotros. Claro, tremendo, sí, señor. La gente, sí señor, la gente mañaneando, ojalá que siga mañaneando y viendo todo lo que sacan en mañaneando porque es la verdad del pueblo y hay muchas cosas que conocer uno que no conoce, entonces los invitamos a que sigan mañaneando para que estén con nosotros. Amiga, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar esos malhoras, vas a tener que hablarles frente a frente, diles que vas a actuar diente por diente. ¡Vamos! ¡Vamos! No te rasgamos, mi amiga, te lo dice Juanita. No te rasgamos, mi amiga. ¡Vamos! 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 Planeando es lo mejor y lo puedes comprobar, solo tú al Canal 13 debes de sintonizar.